En conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado entregó la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera a las mujeres y chiles que declararon testimonialmente en el juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt, a Monseñor Bernabé Sagastú Melemus y a dos líderes comunitarios de Huehuetenango por promover la democracia a través de la participación ciudadana en sus lugares de origen. La orden se entrega anualmente a quienes destacan en el apoyo y defensa de los derechos humanos. Las mujeres y chiles condecoradas han propiciado los espacios de empoderamiento y sanación del alma de la memoria de quienes fallecieron o desaparecieron en el conflicto armado.